¡Suscríbete al canal! ¿No será joven y guapo, por casualidad? No lo sé, pero... Pero te han dicho que lo es y quieres comprobarlo personalmente. Mamá, ¿cómo puedes? Bueno, me parece que no te opondrás a consultar con un médico joven y bien parecido, ¿verdad? No, debo reconocer que no. Los atenderé enseguida. Por favor, siéntense. Escuela de Medicina de Viena. Muy impresionante. ¿Por qué se establecería aquí? No interesan sus razones. Me parece que a los habitantes de esta ciudad debería alegrarles que estén en Stockton. Puedo irse a otro lado. Sí, supongo que es cierto. Me temo que las reacciones químicas... Me temo que las reacciones químicas del quemador Bonson no tienen... ...paciencia para esperarme mientras saludo a mis pacientes. Tanto gusto. Encantada. Soy el doctor Veldon y lamento mucho haberlas hecho esperar. Esperamos no haber interrumpido algo importante. Le aseguro que no ha sido así, señora... Barclay, Victoria Barclay. Ella es mi hija Odra. Es un placer, doctor. El placer es mío. Les diré que en el poco tiempo que llevo aquí... ...he oído hablar más sobre su familia que sobre Stockton. Bueno, yo no quería todo lo que escucho. Por favor, pónganse cómodas. Doctor. Lo hayamos colgado en la pensión de caballo. Casi no respiraba cuando lo bajamos. Por aquí. ¿Es el señor Gibbons? Así es. ¿Everett Gibbons trató de quitarse la vida? No. Con la forma en que estaba amarrado fue un intento criminal. Cuidado. Esperen afuera, por favor. ¡Esperen afuera, por favor. ¡No! Protagonizada por Richard Long como Charles Barkley. Peter Breck como Nick Barkley, Lee Major como Heath, Linda Evans como Audra Barkley, y Doña Bárbara Stanwyck como Victoria Barkley. Hoy presentamos Una Orca Espera. Victoria, lamento que viera esto. Sé que usted lleva de tener amigos desde hace mucho. Treinta años. Y en todo ese tiempo nunca supe que Everett tuviera un enemigo. No me imagino quién pudiera querer hacerle daño. Es que era... No sé. Yo tampoco lo comprendo. Bueno, tengo que marcharme. Doctor, gracias. Considerando lo ocurrido, hizo lo que pudo. Considerando. No hay disculpa. El doctor Merar pudo haberlo salvado si hubiera estado aquí. Si yo tuviera siquiera unos veinte años más y alguna experiencia. Doctor, cuando era niña, fui dueña de un potrillo al que le cayó un rayo. Cuando murió y mucho tiempo después de eso, eché la culpa a los que quisieron salvarlo. Lo hice porque aún no era comprensiva. Eso es algo que requiere tiempo. Una gran cantidad de años. Es posible. Pronto se dará a conocer. Doctor, mañana en la noche vendrá a cenar a mi casa el editor del periódico de Stockton. ¿Quiere acompañarnos? ¿Martin Erskine? Ah, ¿lo conoce? No, no, no tengo el honor, pero creo que todos han oído hablar del impresor del águila de Stockton. Es un encanto. Otra guisara. Y hace la mejor gallina estofada de ese lado del Mississippi. Iré encantado. Se lo agradezco mucho. Bien. Lo espero a las siete treinta. Allí estaré a esa hora. Gracias de nuevo. Mamá, ¿no ibas a preguntarle al doctor algo sobre tu persona? ¿Qué se le ofrece, señora? No se ha sentido muy bien durante los últimos días. Oh, no es nada serio. Estuve a la intemperie algunas veces. ¿Tuviste algo de fiebre anoche? Hacía mucho calor y yo estaba muy cansada. Y si ahora no me veo bien, doctor, es porque ya es hora de comer y tengo hambre. Si cree que no es necesario, pero solo tardaría... No, no, creo que no es necesario, doctor. Mis hijos tienen la tendencia de preocuparse demasiado por mi salud. Ignoran... Ignoran que proyecto vivir más que todos ellos. Hasta luego. Adiós, señora. Aquí tienes, Martín. Gracias, Victoria. ¿Más pastel? No, no, gracias. Sin embargo, me gustaría un poco de brandy con el café si Jared me obsequia con él. En cuanto meta la bola 12 a la tronera de la esquina. Yo mismo me serviré. Eso te va a costar. Y a ti también, si el doctor continúa tirando con tanta puntería. Me parece que más bien he tenido buena suerte que puntería. Hace años que no juego al billar, desde que mi padre me enseñó cuando era niño. Tranquilo, hijo. Estás apretando demasiado el taco. Sí, sí, hijo. Gran tiro, hijo. Te estás volviendo un campeón. Muy pronto podrás darme lecciones. No, papá. Es muy difícil que alguien pueda competir contigo en el billar. Gracias. Pero no vayas a repetir eso por el pueblo. Soy banquero y muchas personas piensan que el billar es un juego inventado por el diablo. Opinan que un banquero debe ser un santo, hijo. Pero la verdad es que los santos no son buenos banqueros. ¿Y él lo era, doctor? Oh, perdóneme, no quise interrumpir su concentración. Me preguntaba si su padre era tan cuidadoso como usted. Mi padre no era nada cuidadoso. Eh, la bola 12 en la esquina. Su padre fue un buen maestro. Su ganancia, señor. Bueno, ¿qué? No me van a dar la revancha. No puedo. Todavía tengo que imprimir la edición especial. ¿Una edición especial? ¿Sobre qué, Martin? Sobre lo de Gibbons. Sí. ¿Tienes más informaciones? En cierto modo, el comisario encontró una nota en la pensión de caballos. El asesino debió prender la cuerpo de Ev y se cayó. La hallaron entre la paja. Mira, te la enseñaré. Estuve investigándola. Por lo que hicieron juntos, morirán todos igual que él. Vaya, estos parecen ser los garabatos de un niño. Ya lo sé. Pero es obvio que las palabras no provienen de la mente de un niño. Por lo que hicieron juntos, morirán todos igual que él. Parece tener la intención de repetir el crimen. Es lo que tememos. Suena amenazador. Sí, ya lo creo, Odra. Pero resulta que todos los asesinos siempre cometen equivocaciones. Bueno, tengo que irme. Oh. Victoria fue delicioso como de costumbre. Espero que me invites más a menudo. Nos vemos muy pocas veces. Y debo decirte que te encuentro un poco pálida esta noche. Nunca te he visto sin las mejillas o enrosadas. Jamás me sentí mejor. No me acompañes a la puerta. Sé el camino. Charlotte, Odra. Buenas noches. Encantado, doctor. Y le prometo, veré la forma de publicar que está ejerciendo en la ciudad. Gracias. Buenas noches, Victoria. Buenas noches. Creo que yo también tengo que irme. No sé qué da tomar otra taza de café. Gracias, pero se hace tarde. Y el señor Erskine tiene razón. La encuentro un tanto pálida. Le sugiero que descanse. He visto varios casos de gripe en estos días. Estoy segura de que no es más que un resfriado, pero le agradezco su interés. Y gracias por venir. Ha sido la velada más agradable que he pasado desde que vivo en Spatron. Buenas noches, Obra. Buenas noches, doctor Veldon. Buenas noches. Lo acompaño, doctor. Eso es muy europeo, ¿no? Besar la mano de una dama es una costumbre corriente en Europa, querido hermano. Buenas noches, doctor Veldon. Falta poco, padre. Queda una más. ¿Qué haces aquí tan tarde? ¿Qué haces aquí tan tarde? ¿Te das cuenta de que son más de las tres de la mañana? Mamá me tiene preocupada. Ha estado inquieta toda la noche. Y ahora tiene fiebre. ¿Fiebre? Entonces irá a la ciudad a traer a doctor Veldon inmediatamente. Hola, comisario. Mirado, ya sé que es algo tarde, pero es muy importante. Me lo imagino, pasa. Gracias. Bueno, ha vuelto a suceder. A Martin Eskin lo asesinaron. ¿Qué? ¿Cómo pasó? Igual. Lo descubrí en su oficina. Lo habían colgado como a Gibbons. En la nota decía que matarían a otro. No pudimos hacer nada para evitarlo. ¿Dónde iba a empezar a investigarlo? ¿Cómo imaginarme que el siguiente sería Martin? Imposible de imaginar. ¿Encontraste otra nota? Sí. Había otra. Por eso he venido aquí. Léela. Fue el número dos. Dulce sueños, Vic. Victoria Barkley. Eres la número tres. Yagro, ¿en qué relación tenía tu madre con Everett y Martin? Ninguna. Ninguna en absoluto. Solo eran amigos. Viejos amigos. Sí, eso ya lo sé. Pero además de eso, la primera nota decía, por lo que hicieron juntos morirán todos igual que él. ¿En alguna ocasión fueron socios? No, no. Jamás, jamás. Yagro, creo que es mejor que hagas bajar a tu mamá y que hablar con ella. No, comisario, no quiero despertarla. Ha estado un poco enferma y esto solo la... Sí, entiendo. Está bien, pero hay que hablarle lo más pronto posible. Mientras tanto, hay que protegerla. Yo me encargaré de eso. Nick está en el rancho este. Creo que lo mandaré a buscar. Es una buena idea. ¿Dónde está aquí? En los cerros, buscando otros salvajes. No podrían encontrarlo. Comisario, ¿me permites investigar esto? Sí, sí, haz lo que gustes. ¿Crees que alguien puede identificar la escritura? Es lo que voy a averiguar. Ah, esto es increíble. Realmente increíble. Primero el señor Gibbons, luego a Erskine y ahora a su madre. No, no se preocupe por ella. Estará bien protegida. Sí, por supuesto. Hizo muy bien el ocultarle todo. Estoy seguro de que no tiene nada grave, pero nos sentiremos mejor si la examina. Sí, lo entiendo. Muchas gracias, doctor. Ah, y a propósito, podrá tampoco estar enterada de la nota. Y creo que es mejor que lo ignore hasta que sepamos algo. Yo no le diré nada. Bien, tal vez lo veré luego en el rancho. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Gracias! Gracias, Harry. Habrá salido dentro de una hora. A ver si encuentro la carta que esperas que te mande tu hermano, ¿eh? Pero, Amy, si no sabes hermano desde hace dos años, ¿cómo reconocerá esa carta? Va a saber reconocer. Siempre con una onda, cruzala a usted. Como una especie de ola. Como una especie de ola. ¿Conoces esta escritura? ¿Es una broma, Jarrod? Te juro que no, Amy. Esto no lo escribió un adulto. Y a los niños no les presto mucha atención. Excepto cuando le escriben a Santa Claus. No, no la identifico. Claro que... Ya lo escribes con la mano derecha, ¿no? Sí, ¿por qué? Pon tu nombre con la mano izquierda. Es, eh, algo difícil. Eres muy amable. Llévatelo, Morby. ¿Cuándo llegaste, Nick? Hace media hora. ¿Ya te contó Mac? Sí, me informó bien. Le dije a otra que volvería pronto. ¿Alguna novedad? No, ninguna. Llevé la nota a Emily Pearson para ver si podía reconocer la escritura. Parece que la escribió un niño. Pero no la escribió un niño. Su autor quiere que creamos eso. ¿El doctor Beldon sigue en casa? Sí. ¿Por qué? Pues al principio se creyó que era gripe. Ahora se sabe que es pulmonía. ¿Por qué hace tanto calor? No quiero tantas mantas. Está deshidratando la fiebre, señora Bartí. No debe de taparse. Oh, no. A ver, déjeme ayudarla. A ver, déjeme ayudarla. Miraste para arriba, hijo. Por eso fallaste. Creo que no tengo muchas ganas de jugar, ¿eh? Pensaba en lo que mamá me dijo a la hora de la cena. Hijo, creí obrar de la mejor manera. Tenía ciertas responsabilidades como banquero. Todo habría salido bien si me hubieran dado más tiempo. Sería un héroe en lugar de un... Tu madre me calificó de inútil. ¿No es así? Mamá se equivoca si eso piensa. Sé que se equivoca. Gracias, hijo. Si eso es lo que tú crees, entonces no estoy solo. Jamás estaré solo. No estás solo, papá. Hay alguna persona aquí. Estamos solos, señora Bartí. Tal vez soy yo alguna persona que pasó afuera. ¿Qué es eso? Algo para hacerla dormir. No, no. No, no quiero dormir. No quiero dormir. Por favor, señora Bartí. Hijo. Está enferma. Esto la aliviará. Quiero ver a mi familia. ¿Dónde están mis hijos? Mi hija. Los quiero ver. Por favor, doctor. Por favor. Soy la verdadera razón de mi vida. No lo entiendes. Si los alejan de mi lado. Si no me dejan que los vea, moriré. Lo sé. Los necesito. Ya los... Otra. Ahora dormirás, señora Bartí. ¿Sí? Doctor Beldon, soy obra. ¿Puedo pasar? ¿Sí? Doctor Beldon. Doctor Beldon. Ahora vivirás, señora Bartí, lo prometo. Acaba de darme una razón para que una madre viva. ¿Pasa algo malo? No. Está durmiendo. No. Doctor, se ve agotado. ¿Por qué no va a descansar? Usted es quien necesita reposo. Por favor, ¿por qué no se va a dormir? La llamaré si hay algún cambio. No, no. Se lo juro. No podría. Ni que lo llevará al cuarto de huéspedes. Bueno, si insiste, dormitaré unos cuantos minutos en el sofá del pasillo. Ahora solo podemos esperar. Doctor, ¿quiere venir, por favor? Otra. No, no puede ser la misma paciente que dejé hace unas horas. Hola, doctor. ¿Qué le parece eso? Mamá, es algo increíble. Sí, no hay ninguna duda, la fiebre se dio. Podrá celebrarlo dentro de pocos días y hace exactamente lo que le diga. La temperatura parece estar normal, pero es muy importante que no se enfríe y descansele, hace falta descanso. Y una cucharadita de esto cada tres horas. Otra dice que usted estuvo conmigo desde las cuatro. Por ver este momento, con gusto, habría venido antes. Se lo agradezco mucho, doctor. No me dé las gracias, solo hice lo que tenía que hacer. Cuando termine esta botella, pase por mi oficina para que vuelva a llenarla. Bueno, creo que por ahora no me necesitan más aquí. Volveré dentro de un par de días para examinarla. Adiós, Otra. ¿No quieres comer algo? Tengo bastante hambre. Quisiera comer un bistec como de tres pulgadas. Bravo, te traeré pan tostado y dos huevos tibios. ¡Oh, Otra! Bor, ve a relevar a Red a la entrada norte. Hank y Phil repartan el resto de los hombres alrededor de la casa. Y no olviden lo que les dije antes. Si ven a alguien o algo que parezca sospechoso, me lo informan enseguida, ¿de acuerdo? Este asunto se está convirtiendo en una pesadilla, Gerro. Ya lo creo, Nick. ¿No crees que hablar con mamá? Deberíamos hacerlo. Buenas tardes, Charles. Nick. Buenas tardes, comisario. ¿Cómo sigue a su mamá? Mejor, gracias. Se levantará dentro de un par de días. No sabe lo que me alegro oírlo. ¿Ni todo tranquilo por aquí? Sí. ¿A qué has venido, comisario? Vino este telegrama para Martin Skinner esta mañana. ¿Para Martin? Sí. Janet Davis murió loca hace dos años. No se sabe dónde está el hijo. Habría contestado antes, pero los peces están picando. Saludos, Jackson. Correo de San Luis. ¿Y qué? No le hice mucho caso al principio, Nick, pero entonces recordar que Martin telegrafió a San Luis unas cuantas horas después de que hallamos a Everett Gibbons en la pensión de caballos. ¿Crees que esto tiene algo que ver con la muerte de Gibbons? ¿Es posible? ¿Ya sabes cómo Martin investigaba una historia? Janet Davis. Oye, tengo en mi memoria ese nombre, pero no sé por qué. Bueno, telegrafía es en Jackson que vive en San Luis y esta es su contestación. Anonadado por la tragedia de Martin Erskine. En cuanto a Janet Davis, le sugiero que miren el águila de Stockton los números antiguos para que pueda enterarse de lo de su esposo, Emody Davis, y de la quiebre del banco minero. ¿El banco minero? Eso fue hace años. Creo que debemos investigar todo esto más a fondo. De acuerdo. Podemos empezar en la oficina de Martin. Entonces te veré en el pueblo. Adiós, Nick. Nick, te vendré a buscar en cuanto vuelva. ¿Ya, Ron? ¿Vas a ir al pueblo? Mamá necesita más medicina. ¿Puedo ir contigo? Ah, señorita Barclay será un deleite contar con su lindísima compañía. ¿Qué quería el comisario? Pues perdimos unas cabezas de ganado y vino a traernos informes que creían que nos interesaban. ¿Su carruaje a guarda? Oye, ¿ya qué viene eso de darle un besito en la mano? Es un campesino. Ignora lo que es la educación europea. Tía. Educación europea. Estaré en mi oficina unas cuantas horas. Volveré por ti a las tres, ¿de acuerdo? Muy bien. Tengo que hacer algunas compras. Pobre. Si tienes pensado ir a ver a ese doctor, no te lo recomiendo. ¡Qué hombre tan fresco! Señora de Coven, ¿qué pasó? Nada, absolutamente nada. Pero si hubiera hecho lo que él, anoche, tuve ese terrible dolor que me da aquí y me atraviesa el otro lado. Claro que sé que no debería comer cebollas, pero son deliciosas con el asado. Mi esposo me dijo, voy a ver al doctor mañana y a ver si te doy una medicina o lo que sea. Lo que sea desasqueroso. En veinte años, el doctor Mirar nunca me pidió que me quitara la ropa. ¿Odra? Ya te lo advertí, ¿eh? ¿Odra? Doctor Veldon, qué vergüenza. Me encontré a la señora de Coven. Bueno, por desgracia, he descubierto que las técnicas de diagnóstico han avanzado con mayor rapidez que la comprensión de muchos pacientes. Espero que su mamá esté mejorando. Bueno, se ha resistido a quedarse en la cama y comenzó a dar órdenes de nuevo. Una señal segura de recuperación. Sí, gracias a usted. Es buena paciente. Y debo añadir que la cuida una enfermera muy competente. Bueno, por lo menos he procurado que tome su medicina. Se acabó esta mañana. Bien. Voy a llenar el frasco. Espere un momento. No. No. Nada. Nada de nada. Esto continúa necesitaría anteojos. ¿Qué estás haciendo? Estoy volviendo a repasar los índices. Martin publicaba un periódico muy bueno, pero no sabía nada acerca de un archivo. La G está donde debía estar la W. Échale un vistazo a esto. El óbito de Selder Pierce archivado en la O. Oye, un momento. O es por óbito. Ya buscamos el AD de Davis. ¿Dónde crees que pudo ponerlo? No lo sé. ¿Por qué no empiezas por aquí? Que podíamos vivir con ella hasta que te repusieras. Por favor, Yanni, déjame en paz. Estoy muy cansado. Está bien, pero tienes que hallar la solución. Y pronto. Sí, papá, ya falta poco. Pronto. Ya está. Aquí tienes. Gracias. Bueno, supongo que está ocupado y será mejor que me vaya. Pensaba no trabajar más por hoy e irme a hacer un hermoso paseo por su campiña. Eso me descansa mucho. Magnífica idea. Y se me ocurrió que tal vez me haría el honor de acompañarme. Muchas gracias, pero debo ver a mi hermano a las tres. Volveremos al pueblo antes, lo prometo. Bueno... ¿Esto no le llama la atención? Todo lo contrario, me encantaría ir. Magnífico, magnífico. Haga el favor de esperarme afuera. Cerraré el consultorio. No. No. ¡Gracias! 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 ¿Pasa algo malo, doctor? Bueno, en primer lugar, eso de... Doctor, es demasiado formal dadas las circunstancias. ¿No será mejor que me llame Jim? De acuerdo, Jim. Así es mejor. Odra, hay una vieja casa rancho sobre ese camino. La he visitado en varias ocasiones y me fascina. ¿Le gustaría verla? Como usted quiera. O tal vez prefiera continuar. Me gustaría verla. Adelante. Gracias. Gracias. Rancho de Emory Davis. Emory Davis se suicidó. Responsable de la quiebra del banco minero, el cual cerró sus puertas después de que este diario reveló que Davis había arriesgado al capital bancario invirtiéndolo en minas que no habían producido nada. Los retiros de dinero se multiplicaron en el banco y lo obligaron a cerrar cuando los depositantes se enteraron de que los principales accionistas, es decir, Everett Gibbons y Victoria Barclay habían retirado el capital invertido. Por lo que hicieron juntos. Claro. Martin puso una nota aquí. Ver continuación en junio 15. El charro de aquí está. La viuda se va del pueblo. La señora de Emory, James Davis con su hijo de nueve años, partió esta mañana en la diligencia con rumbo a San Luis, al parecer para establecer su nueva residencia en esa ciudad. Las posesiones de esa familia, incluyendo la casa Rancho, al noreste del pueblo, han sido entregadas al alguacil del condado para su remate. Debe tratarse de esa vieja casa que el condado ha tratado de vender todos los años. Sí. El hijo halló colgado el cadáver en el estudio. Comisario, prepárese. Vamos a dar una vuelta a caballo. Odra, creo percibir algo especial aquí. Debe ser el silencio. El tiempo se ha detenido. Pero por supuesto que no. Porque cada día, cada mes, cada año, este rancho es menos y menos lo que fue. Se va alejando del espíritu que lo construyó. Del amor que existió aquí. ¿Por qué piensa usted eso? Porque creo que un hombre que edifica algo como esto debe tener esposa, hijos. Mire a su alrededor. ¿No es esto una expresión de amor? ¿Tiene mucha imaginación? Es posible. Que me ayude. Que me ayude. Quedena laor Pamela. Que me ayude. Mamá, no entiendo lo que pasa. ¿Por qué nos vamos? Me gusta vivir aquí. Es nuestro hogar. Era nuestro hogar. La semana próxima pertenecerá al condado. Tu padre es un inútil. No, mi padre es un hombre muy bueno. Nadie puede decir nada malo de él. Es que no me comprende, hijo. Tú eres el único que me comprende. ¿Jim? ¿Qué? ¿Quiere enseñarme este lugar o no? Ah, sí. Por supuesto, si no, ¿para qué la traje? No, no, no. Bueno, claro que tiene que imaginarse cómo era la casa. Con su pintura fresca y su tapiz, amueblada cómodamente. Y siempre estaba encendida la chimenea. En este momento eso no es fácil de imaginar. Para usted, yo la veo con claridad. ¿Este fue el billar, Jim? Sí, aquí estaba el billar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, ¿por qué no? Tal vez usted prefiera ver la cocina. ¿Queda por aquel lado? Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Jim? ¿Qué pasa? James, creí que estabas ayudando a tu padre a hacer sus maletas No, continúa en su estudio y no quiero molestarlo Qué tontería, es hora de irse, será mejor que lo llame Está bien mamá, lo llamaré Lo llamaré Cálmese, 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 no me entiendes, cálmese, cálmese Cállese, cállese No se espante, no lastimaré a su madre No, no, sería un desperdicio, sería insensato Ella misma me indicó el camino Muerte no serviría de nada Pero si la suya Odra Entiende Así su madre sufriría Como él sufrió Como sufrió mi madre Entiende Odra Odra No, no tardaré, no No tardaré No le dolerá Le diré a papá Papá estará tan complacido Cálmese, cálmese, cálmese El coche Atención 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 Ponga atención Y Sea rápido Se lo prometo No le haré daño Soy médico Se lo prometo Por favor No, no No, no No, no No, no No, no No Otra, otra Escúchame Escúchame Los otros Gibbons Martin No me interesaba Era igual Era igual Era igual No me interesaba Solo le di su merecido Pero usted 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 Era diferente con usted Es que no comprende No quiero hacerlo Te lo digo a hacerlo No, no, no Sí Sí Mi padre me lo pide No Es mi deber No No puedo decepcionarlo Debo hacerlo No, está loco No diga eso Eso No es cierto No es cierto Y papá jamás creería eso No Por favor Por favor ¿Auxilio? Señor, por favor, ayudarme Ajajajajajaja ¿Dónde está? ¡Odra! ¡Odra no quiere comprender! Esa es la voz de Beldon, por la parte de atrás. ¡Escúcheme, debo hacerlo! ¡Papá me lo pidió! ¡Beldon! ¿Usted quién es? ¡Váyase! ¡No debe estar aquí! ¡Márchese de este rancho es de mi padre! ¿Dónde está Odra? ¿Qué ha hecho con ella? ¡Nada! ¡Ella! Creo que... Esto no le gustó. ¿Por qué habrá huido? ¡Lárguese! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Alto, doctor! ¡Quieto ahí! ¿Qué haces? ¡No pueden detenerme! ¡No tienen derecho! ¡No pueden detenerme! ¡Lárguese! ¡No pueden detenerme! ¡Sería! Granada, Sierra! ¡Qué haces! ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Cómo está otra? Tiene hambre sila de su vio un plato de sopa. Pero no la quiere. Creo que desea un bistec de tres pulgadas de grueso. Buena, señor. ¿Dónde está? En el cuarto de armas. Ah, Chef, no olvide que le gusta jugoso y tierno. Pero qué hermosas están las damas esta noche Hola, hijo Mamá, Odra ¿Terminó todo? Sí, Odra, todo acabó Lo sepultamos junto a su padre Esto es algo increíble Parecía tan bueno Tan gentil Odra, he estado pensando en las notas que escribió Tal parecía que quería que alguien impidiera sus crímenes Quería que lo atraparan Yarro, tal vez algún día podrán comprenderse las cosas como esta Es posible Bueno, tengo mucha hambre Y creo que me adhiero a esos bistecs de tres pulgadas ¿Por qué no tiraré así cuando juego por dinero? ¡Suscríbete al canal! Gracias.